El Estado mexicano por su parte ha alineado su marco normativo constitucional y legal, así como sus políticas públicas a los estándares internacionales en materia de salud, recogiendo los conceptos fundamentales para la articulación de una verdadera concepción de la bioética, la vida y la integridad, el cuerpo y la dignidad, la intimidad y la confidencialidad, la igualdad y la no discriminación.